Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del tetracardenal recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción clasificación científica nombre científico cheiro don axelrody reino animalia clase peces óseos orden ciprínigos familia carácidos tetraneón cardenal es uno de los peces tropicales de acuario más populares en el mundo suele estar en la zona media o superior de la pecera y se mueve en cardúmenes son muy pacíficos característica que los hace ideales para habitar en acuarios comunitarios siempre que no esté con peces demasiado grandes o agresivos características todavía más bonito que el tetraneón este carácido puede alcanzar una longitud de 4 centímetros el cuerpo alargado moderadamente comprimido en los flancos tiene perfil y convexo muy suave con formas estilizadas e hidrodinámicas la cabeza no demasiado grande ostenta enormes ojos de pupila negra iris circular muy ancho mientras la boca de buen tamaño tiene la mandíbula inferior ligeramente más sobresaliente que la superior no existe dimorfismo homosexual propiamente dicho si bien los machos adultos son más finos que sus compañeras más robustas y de abdomen pletórico el colorido de estos peces parecido al de los nernes sólo puede calificarse de increíble el dorso pardo oliváceo da paso a una ancha banda longitudinal que desde el hocico hasta la cola recorre los flancos con un color azul o verde iridescente terminando horizontal en la mitad del ojo hasta la aleta caudal el resto inferior de los costados garganta y cola es de un rojo encendido que tachona también la base de la aleta caudal siendo el resto de las aletas transparentes aunque las pélvicas puedan tintarse suavemente con reflejos rojizos hábitat viven en cardúmenes numerosos en las aguas nítidas perfectamente sombreadas por la lujuriante vegetación tropical de los cursos fluviales altos de las cuencas de los ríos negro y orinoco en venezuela colombia y brasil suelen vivir de tres a cuatro años en óptimas condiciones de cautividad prefieren grandes acuarios de carácidos de 90 a 120 l de capacidad con una altura no inferior a los 40 centímetros perfectamente cubiertos en fondos y paredes laterales por abundantes vegetales sumergidos y dotados con un suelo espeso de arena y turba con filtro de placa que estará ayudado por otro exterior la pared posterior ha de cubrirse con esquistos pizarras o escorrias sintéticas de colores sombríos el agua muy blanda 4 10 dh francamente ácida ph 5 5 6 5 y atemperada entre 21 a 26 c ha de ser pura y transparente la luz estará tamizada por vegetación abundante que sin embargo dejará libre algunas superficies alimentación omnívora y variada debe recibir abundantes presas vivas de tamaño pequeño dafrías tubíceps drosopilas etcétera carácter y comportamiento sociables y muy movidos pueden formar conjuntos ornamentales con otros carácidos de iguales necesidades vitales enfermedades son proclives a los puntos blancos con el agravante de ser bastante sensibles a los medicamentos a base de verde de malaquita producto que contienen casi todos los medicamentos contra el sitio por lo tanto es importante evitar que se produzcan condiciones que los enfermen las condiciones que favorecen las enfermedades son las mismas que afectan a los demás peces pero en este caso particular los cambios bruscos de temperatura enfriamiento del agua en especial después de las comidas son muy peligrosos en caso de que contraigan puntos blancos deberán medicarse con cloranfenicol 500 miligramos cada 25 litros de agua repitiendo la dosis durante al menos 4 5 días elevando la temperatura a 28 oce gradualmente de todos modos si no se conocen las reacciones de los peces a medicar es recomendable ir aplicando la dosis total en varias dosis parciales separadas entre sí por varios minutos ante el primer síntoma de intoxicación se procederá a renovar una parte del agua para bajar la concentración del producto también se puede intentar la curación con medicamentos a base de ion cobre sulfato de cobre y otros controlando la reacción de los habitantes del acuario el cobre puede matar a los invertebrados tales como caracoles camarones etcétera la utilización de verde de malaquita no es contraindicada en todas las especies por lo que puede iniciarse el tratamiento con la mitad de la dosis recomendada por los fabricantes repitiendo la aplicación con más frecuencia por ejemplo si la dosis se debe repetir a las 24 horas utilizar media dosis cada 12 horas ante el primer síntoma de intoxicación los peces ascienden a la superficie boqueando agitados se procede a cambiar un tercio del agua por agua a igual temperatura finalizado el tratamiento debe llevarse la temperatura a su punto normal a lo largo de tres días reproducción considerada tradicionalmente difícil sólo requiere prealimentar con abundante comida viva a los reproductores y elevar el agua con una dureza de 3 a 4 dh hasta 27 a 28 c de temperatura en acuarios de cristal con fondos de bolas de vidrio y densas masas de musgo de llave previamente desinfectados se aísla una pareja o un grupo de hembras con doble número de machos la iluminación se reduce a una bombilla roja terminada la postura de huevos se retiran cuidadosamente los adultos procurando no golpear el recipiente ni remover el fondo pueden añadirse varias gotas de azul de metileno al 5 por mil con objeto de evitar enmohecimientos de los huevos los alevines se alimentan de infusorios y con nautilus de artemía recuerda que contamos con un grupo en facebook el link al enlazar grupo está en la descripción esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go hasta el próximo video